No es ni más ni menos que una ley que ya tenía media sanción en la Cámara, en el Senado de hace varios meses, que lo que viene a hacer es intentar incorporar a unas más o menos 800.000 personas que están en condiciones de jubilarse, tanto hombres como mujeres, de 60 a las mujeres y 65 años a los hombres, que por distintas circunstancias, que cada uno conocerá, no podían llegar con los años de aporte al derecho para poder adquirir el beneficio. Esto significa, no sé, que hay una persona que se quedó sin trabajo y solamente le aportaron 15 años o 20, o gente que nunca le hicieron los aportes. O gente que trabajó toda la vida en una empresa, la empresa quebró, la empresa desapareció y cuando va a querer jubilarse, se da cuenta que la empresa nunca le hizo un aporte. O, lamentablemente, hay que hablar de la informalidad del servicio doméstico, mucha gente también ha trabajado y por distintas circunstancias tampoco le han aportado. Y bueno, llega la edad, llega el momento de jubilarse y se encuentran de que le faltan años para llegar a esos 30 que necesita para jubilarse. Entonces la ley vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado tenía un vacío, tenía un corte muy chiquito que dejaba afuera a mucha gente y esta ley viene un poquito a compensar eso, a ampliar ese derecho y a permitir que estas, dicen, 800.000, 700.000 personas que están en condiciones que puedan jubilarse. Claro. En la provincia de Santa Fe hablan de 48.000 personas que estarían en condiciones. Hablan de 48.000 personas. A ver, se agranda el número porque la moratoria anterior, la que terminó en diciembre, contemplaba solamente a las mujeres. Ajá. Y esta ya empieza a hablar de los hombres, que, bueno, siempre lo hablábamos en los distintos cursos, era una injusticia que no dejen afuera a los hombres, porque también había mucha informalidad en el trabajo no registrado. Por lo tanto, bueno, un poco viene a suplir esa falencia. Seguro. Doctor, antes de que mi compañera Cecilia también le haga alguna pregunta, le quiero preguntar esto. Una persona tiene, no sé, ¿cuántos años se necesitan de aportes para jubilarse? Más allá de la edad de los 60 las mujeres y los 65 los hombres. 30 años. En la regla general, 30 años de aportes. 30 años. Supongamos que una persona le hicieron 20 años de aportes, le faltan 10. Tiene los 60 la mujer o 65 el hombre, pero le faltan 10. ¿La jubilación la va a percibir el total de la jubilación, lo que es la mínima hoy de 58.000 pesos, 59.000 pesos? Bueno, no. Hay que esperar, a ver, Freddy, por la duda te lo voy explicando. Hay que esperar la reglamentación de esta ley. Todavía no está en la sanción, pero todavía no se publicó y no se reglamentó. Lo que dice la ley es que, que también es una novedad, que para el cálculo del haber jubilatorio, en el caso de la gente que tenga años de aporte, ya sea de autónomos, ya sea en relación de dependencia, no se van a tener en cuenta que ante sí, los años que uno haya comprado en moratoria, y se van a tener en cuenta el porcentaje de los años realmente aportados. ¿Qué quiere decir? Que para el cálculo del haber se van a tener en cuenta los 20 años de aporte que esta persona tuvo efectivamente. ¿Y con los 10 que faltan se lo van a descontar de la jubilación? Sí, con los 10 que faltan, como venía haciendo la moratoria hasta ahora, se lo van a descontar directamente de la jubilación. Amplía un poquito la cantidad de cuotas, antes era hasta 60 cuotas, ahora es hasta 120, y también aumenta el valor de la cuota. Ahora es un porcentaje del valor mínimo no imponible, que es hasta el 29%, que eso hace que suba un poquito de la cuota, pero bueno, digo, ante la imposibilidad de jubilarse, esto es una ampliación de derecho importante. ¿Y promedio de cuota cuánto va a ser? Para el que está escuchando, el señor que está escuchando que tiene 65 y dice, bueno, ahora me voy a poder jubilar, voy a pagar durante los 5 años, los 7 años o los 10 años que me faltan, una cuota de cuánto será, de 5.000, de 7.000, de 10.000... Depende siempre de la cantidad de años de aporte que le falten para completar los 30. Porque no es lo mismo comprar, como vos me dabas el ejemplo, de una persona que le faltan 10 años a una persona que le faltan los 30. Entonces, el valor de la cuota está directamente relacionado a la cantidad de años que uno está comprando o regularizando. Para que más o menos te dé una idea si a una persona le faltan unos 10 años de aporte, va a estar pagando una cuota, hay que esperar, ¿no? Obviamente porque depende también de cómo se reglamente la ley, una cuota de más o menos 7.000, 8.000 pesos. Una cuota bastante alta en relación a lo que venía haciendo. Claro, seguro. Doctor, buen día. Cecilia lo saluda. Le hago una consulta. Aquellas personas que no tienen ningún tipo de aportes y llegan a la edad, ¿qué es lo que tienen que hacer? O sea, el trámite ¿cómo es? ¿Tienen que justificar que trabajaron en algún lugar y que no se le hicieron los aportes? ¿Qué pasa en esos casos? No, en principio uno no tiene que justificar absolutamente nada. La ley presume que la persona trabajó y la ley presume que cuando se va a jubilar, esos años de aporte no se le hicieron. Entonces lo que hace uno es regularizar esos años, que son en realidad autónomos. La moratoria no es otra cosa que regularización de años de autónomos viejos ahora con esta nueva ley hasta el 2008. Uno no tiene que justificar ni llevar testigos ni nada. Es decir que la única condición es llegar a la edad. Llegar a la edad, solamente. Y otra consulta. Entonces los cambios más grandes de las moratorias anteriores a esta nueva ley tienen que ver con la incorporación de los hombres, como usted bien decía, y que antes había gente que le convenía resignar sus aportes y jubilarse. No entendía esa parte porque algunas personas se jubilaban, por ejemplo, como mamá de casa, le convenía más eso que tener en cuenta si tenían 10 o 15 años de aportes en una empresa. Mirá, no. Siempre el haber jubilatorio está relacionado con el aporte. Siempre. El monto de la jubilación está directamente relacionado con el aporte. Nunca, por lo menos en nuestro estudio, hemos renunciado a ningún tipo de aporte efectivamente hecho para que la persona se pueda jubilar. Claro. ¿Y los años que se compran son en base a ese aporte que ya tienen o no? No. Los años que se compran son en base a una inscripción de autónomo que uno hace mediante el Chicam, que es una página de AFIP. No tiene nada que ver ni con la empresa que trabajó, ni con la patrona que tuvo antes y fue servicio doméstico. No tiene nada que ver. La moratoria es como autónoma en este caso. Uno compra directamente a partir de la página de AFIP. Doctor, si no tiene los 60 años la mujer o los 65 el hombre, por más que haya tenido, no sé, X cantidad de años, no sé, hay pibes de 50, chicos de 50 años, muchachos de 50 años, gente de 48 años que hace 30 que aportaron o que tienen 30 años de aporte. Dicen, che, yo ya aporté mis 30, pero no tienen la edad. Mira, a ver, déjame, a ver si te entendí un poquito, igual déjame remitir. Hace ya varios años, estoy hablando de 2004, 2005, cuando salió la primera moratoria con Kirchner, que era la 24.476, uno podía, uno podía comprar años, pagarlos y guardarlos para cuando llegue la edad. Digo, un hombre de 55 años que sabía que no iba a llegar a los 65 años con todos los aportes, ¿qué hacía? Bueno, se metía en la moratoria, regularizaba un periodo y lo guardaba en el cajón hasta que llegue la edad. Eso después se cortó con la segunda moratoria de Cristina y ahora con esta nueva ley se vuelve a incorporar. Distinto, pero se vuelve a incorporar. La ley tiene esta novedad que es que permite a los hombres 10 años antes de jubilarse, o sea, los hombres entre 55 y 64 y las mujeres entre 50 y 59, que saben que no van a llegar a la edad jubilatoria con todos los aportes y aunque no tengan la edad para jubilarse, de poder comprar y guardar en un cajón. Digo, para que se entienda, uno puede ir, una, por ejemplo, una mujer de 55 años que está trabajando, que le faltan 5 años para jubilarse y que sabe que le van a faltar 5 años más cuando llegue a los 60, ya los podría comprar. Y una vez que los compra, los guarda hasta que llegue a los 60. Bien, bien. Es un poco también la novedad que introduce esta ley que, de nuevo, les voy avisando que hay que ver cómo reglamentar la ley para después ver los pormenores y la letra chica, a ver si hay algún socioeconómico previo, a ver si la cuota varía de acuerdo al ingreso que tenga la persona. Digo, hay algunos pormenores que todavía no se son. La última pregunta, doctor. Aquellas personas que están cercanas a jubilarse, ¿cuál es el plazo o el tiempo indicado para acercarse a algún profesional o empezar con lo que son los trámites jubilatorios? ¿Hay que esperar a cumplir los años o se puede empezar un poquito antes? No, mira, a ver, siempre uno es recomendable, la previsión social es justamente eso, ser previsor de lo que está por llegar. Entonces, yo siempre digo, vayan al profesional o digo, inclusive a la misma ANSES, si uno tiene la posibilidad de ir al ANSES y hacerlo por motus propios, digamos, no tiene que ir obligatoriamente un profesional, siempre con tiempo, porque, digo, por ahí pueden faltarle algunos papeles, pueden faltarle alguna actualización del documento, siempre hay que ir con tiempo. Esta ley prevé una vigencia de dos años a partir de la promulgación. ¿Qué quiero decir? Que hasta el 2025 la ley va a ser vigente. ¿Uno tiene una fecha límite para ir a jubilarse? No, uno se puede ir a jubilar cuando considere que se quiere jubilar en estos casos, digo, en términos generales. Pero siempre recomiendo que lo hagan con tiempo, porque siempre hay un martes 3, siempre hay alguna actualización o algún número de cuenta que hay que cargar, entonces siempre con tiempo. Gracias.